María Pope. Nació en 1767, en Londres. Su padre se llamaba Jared Lay. Fue una artista aficionada. Fue una pintora y artista británica. Comenzó pintando miniaturas y trabajó durante muchos años como modelo de artista. Después, creó notables ilustraciones a tamaño completo para la revista botánica de Curtis. Se llamaba originalmente Clara María Leij. Se casó dos veces. Su primer esposo se llamaba Francis Wedley, con el cual tuvo cuatro hijos. Su relación duró desde 1787 hasta 1881, terminando con el fallecimiento de él. Su segundo esposo se llamaba Alexander Pope y su relación duró de 1807 hasta 1838, terminando con el fallecimiento de ella. Falleció en 1838, en Londres. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Para la gozadera full, baby. Chiqui 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 ch